Oiga, en una televisora, en una televisora importante de este país, se presentó una serie de reportajes en los cuales se intenta demostrar que el alcalde de Zitacuaro, Carlos Herrera Tello, cometió cierto tipo de ilícitos a través de obra que se realizó en la delegación Miguel Hidalgo, o mejor dicho, que no se habría realizado en la delegación Miguel Hidalgo de la Ciudad de México. Se trata de implicar ahí como dueño de algunas empresas constructoras que fallaron a ciertos contratos. Por ahí va la investigación en la cual supuestamente están vinculando al alcalde de Zitacuaro con un supuesto fraude, ¿no? El alcalde de Zitacuaro, Carlos Herrera, habló para una estación de radio de Zitacuaro, para Radio Zitacuaro, y en una entrevista que se le llevó a cabo, él habla de que la información presentada en este medio de comunicación nacional es información sesgada, que todo va enfocado a un asunto político, que esto ya lo habían sacado antes en durante la campaña política para la presidencia municipal y para el gobierno del estado, y que bueno, pretendieron este golpetearlos, pero que al final quienes los acusaron se tuvieron que disculpar. Así lo dijo, así este lo expresó en esta entrevista Carlos Herrera Tello. mencionaba tres empresas mías, ¿no? Hay una empresa, una empresa que visitó nacionalmente y como licita nacionalmente y lo sigue haciendo ahorita de la cual soy socio, que obtuvo en el año 2013 cinco contratos, son cinco contratos de 2013, ¿no? Las cantidades son equivocadas, las empresas que meten ahí son equivocadas. Este rollo, si tú revisas, es un rollo que algunos personajes plantaron en campaña, en la campaña del gobierno del estado pasado y en la campaña municipal de Zitáforo. Es exactamente el mismo rollo refriteado aquella vez a quien fue el frente de esta serie de imprecisiones, pues recibió su demanda una vez que terminó su exposición, recibió su demanda y tuvieron que pues decir, usted disculpe, ¿no? Usted perdone, porque son imprecisiones, son equivocaciones. Andan ahí tratando de armar algo con una serie de pegostes sin ningún sustento y soporte legal. En el caso específico de la mención que se hizo ayer, miren que tres empresas del mismo rollo estaban compitiendo por una licitación. De acuerdo con lo que usted dice, no es verdad eso. A ver, yo soy socio de una empresa que ganó a lo largo de mucho tiempo ahí en el Distrito Federal, si no me equivoco, cinco contratos. Nada más. Las otras empresas que mencionan, así yo niego categóricamente ser socio, y yo no tengo acciones de esa compañía. Si tuviera acciones de esas compañías, también te lo diría con toda claridad. Fíjate otro asunto. Entonces, ¿qué te digo? Primero, es un asunto de campaña. Ahí empezó este rollo la campaña. Segundo, ahora, ¿de qué me acusan, no? No, es que socio de una compañía que en 2013 ganó cinco contratos en el DF. No dicen que cinco, dicen que diecinueve y los montos son equivocados. Bueno, nosotros ganamos con esta compañía cinco contratos en el Distrito Federal. Si hubo cien licitaciones, yo te lo voy a contar claridad. Ojalá hubiéramos ganado las cien. Así, y si hubiésemos tenido oportunidad de ganar las cien, por supuesto que las hubiéramos ganado. Porque en el asunto de las empresas así es, así funciona, hay que ir por todas. Claro. Es lógico y es legal. Claro, es legal. Yo no entendí esa parte, ¿no? Es lógico y es legal y lo dice con mucha prestancia y con mucha seguridad el alcalde de Zitácuaro. Ahí da una explicación más o menos clara. Supuestamente el que fuera delegado en Miguel Hidalgo en la Ciudad de México, Víctor Hugo Romo, durante su administración habría entregado contratos hasta por ciento noventa millones de pesos a empresas en las cuales estaría inmiscuido supuestamente Carlos Herrera Tello, a quien también en esta investigación, entre comillo, investigación, se le se le vincula con un partido político y además con una corriente al interior de este partido político, se le vincula con con el PRD, para decirlo claro, y con Foro Nuevo Sol. A ver, de esto, ¿qué opinó en esa entrevista que le hicieron Carlos Herrera? ¿Qué es lo que dice? ¿Sí es PRDista? ¿Sí forma parte de la corriente Foro Nuevo Sol? ¿Qué opina? Yo no milito en ningún partido político, en ninguno. Segundo, luego te fijas también cómo va un sesgo, ¿no? Este, que si tal o cual personaje es de tal o cual expresión política o tal o cual partido. A ver, yo no milito en ningún partido político. Tampoco estoy en ninguna expresión política. Pues no manche, ¿no? Este, me están utilizando a mí para mandarme un mensaje a otra persona, este, pues métanse con quien les corresponda, no anden tratando de ensuciarme a mí o alguna de mis empresas con estos rollos, ni de enturbiar el agua, eh, acá en el municipio de Zitaco. No enturbien el agua, y lo dice claramente, él no está afiliado al partido del Sol Azteca, él no forma parte de ninguna corriente, y pues pues como que esto es político, ¿no? Como que el 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 golpe, él se lo quieren dar a otra persona, pero como que no se animan a entrarle de frente y le comienzan a dar vuelta. Ese es el dicho de Carlos Herrera, usted lo acaba de escuchar, y así lo explicó en una radiodifusora de Zitácuaro, y para la gente que nos ve y nos escucha en Zitácuaro, segúrame, y tuvieron la fortuna, o el infortunio, no sé cómo decirlo, de escuchar esa entrevista, así lo dijo. Ustedes están de testigos que así fue como lo dijo, como lo explicó, pero creo que sí es muy directo al decir yo no soy perredista, porque lo quieren vincular, eso sí, en la supuesta superinvestigación lo quieren ligar, o sea, quieren ligar directamente un supuesto fraude a un partido político al que supuestamente pertenece el alcalde, pero pues acaba usted de escuchar que él no pertenece a ninguna corriente ni partido político, él fue propuesto como ciudadano y electo como tal para ocupar la presidencia municipal de Zitácuaro. ¿En qué va a quedar esto? Creo que todavía habrá información que se deba de presentar y a ver en qué queda esto, no digo porque no, no, cuando escucha a alguien uno decir las cosas con tanta seguridad, uno espera lo que sigue y lo que sigue es los elementos que le den certeza y le den soporte al dicho. Vamos a ver qué es lo que presenta Carlos Herrera, que seguramente lo va a hacer y también pues como revira la televisora.